Recientemente en la casa de los famosos hemos visto a una parejita que ha llamado mucho la atención y es la de Culotauro y Diana Ángel. Esto no lo veíamos venir, pues esperábamos de pronto que Juanda se cuadrara o con Isabela o con Marta Bolaños o con la misma Ornella o que Melfi y Natalie decidieran vivir su amor, pero no nos pasaba por la cabeza que Diana Ángel se iba a meter con Culotauro y ya estos dos definitivamente andan bien encarretados. Ya Diana vimos cómo le declaró su amor y le dijo que no quería presionarlo, pero ahora Culotauro le dijo también que él ya le movía muchísimo el piso. Lo cierto es que la diferencia de edad es bastante amplia, por eso muchos en redes sociales están criticando esto y además están diciendo que esto podría ser una estrategia. Recordemos que todo este tipo de estrategias en Rodelitis ayudan muchísimo para que los participantes sigan en competencia, ya que la gente quiere ver qué va a pasar con estos dos, entonces a uno le da mucha curiosidad y hace que se queden dentro de la competencia cuando hayan votaciones. Podría ser el caso de Diana porque estuvo a punto de salir de la competencia, estuvo muy reñida la competencia entre ella y entre Joana, así que prácticamente casi se va. Así que esta puede ser una buena oportunidad para ella, para generar más contenido y que también el reality le ayuda un poquito porque hemos visto que el mismo reality ha actuado a veces a favor de algunos de los participantes. ¿Qué opinan ustedes?